Hola a todos, somos Aitana y Carolina, estudiantes de la UPV y miembros de Texdencia. Vamos a darles la bienvenida a la presentación del SEAT Challenge 2022. Y ahora vamos a dar paso a Kiko Sempere, responsable del departamento institucional de la ITEX. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la UPV todo este trabajo y esfuerzo para que un concurso como el de hoy se pueda celebrar aquí. Javier Silvestre, subdirector de la escuela, al departamento de Ingeniería Textil, a todos los DACH, directores académicos de las especialidades que se han volcado y nos han apoyado para que esto se pueda celebrar también con tanta gente, que para nosotros es un éxito, a los profesores de las asignaturas de la mención textil, al resto de profesores de otras titulaciones y a los responsables de los grupos de generación espontánea. Bueno, por parte de SEAT, gracias María José por todo este trabajo, que bueno, llevamos muchos meses trabajando conjuntamente para que esto se pueda desarrollar. Y bueno, y a todos los alumnos, daros las gracias porque la verdad que es un éxito veros aquí a todos vosotros. Esperemos que os guste la presentación de hoy y podamos veros de nuevo la semana próxima. Bueno, ¿por qué hacemos estas cosas? Las empresas textiles necesitamos gente joven que se incorpore a trabajar con nosotros. Entonces, estas actividades las hacemos para que veáis la necesidad que tenemos. Un ejemplo, yo por ejemplo soy ingeniero mecánico y estoy trabajando en ITEX. Buscamos que se incorpore a trabajar con nosotros. Dicho esto, pasamos a ver las bases. Tenemos tres premios, un premio de 3.000 euros, un premio de 2.000 euros y un premio de 1.000 euros. Tenemos estos tres premios, pero no solo son los tres premios la cuantía económica. Tenemos que tener también en cuenta la predisposición por parte de SEAT a que os incorporeis a hacer prácticas allí. Bueno, tanto ITEX como SEAT están cogiendo a mucha gente de la OPV para las prácticas en empresa. Y pienso que es una opción, una ocasión importante. Es importante, no solo van a ser los ganadores. SEAT coge el compromiso de coger a gente que esté participando y que considere que pueda ser atractiva para la empresa. Por eso es importante eso, que vengáis a todas las actividades que vayamos haciendo. Pensamos que os vais a enseñar mucho y que es una oportunidad muy buena de trabajar con gente profesional de SEAT. Y nada, deciros que toda la información la tendréis en el blog de la Cátedra ITEX, que luego lo pondremos, pondremos el link. Y cualquier consulta, cualquier profesor de las diferentes DATS o a nosotros personalmente, a los profesores de Ingeniería Textil, del Departamento de Ingeniería Textil, podéis hacernos cualquier consulta y vamos a colaborar con vosotros en el desarrollo del trabajo. Las actividades las vais a comentar vosotras. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y animaros a participar. Ahora os dejo con Aitana y Carolina y seguimos. Adelante. Gracias. Ahora mismo procederemos con la aplicación de las distintas sesiones que contará de este reto. Tendremos, bueno, para llevar a cabo este reto, deberá de ser de grupos entre cuatro y cinco componentes. Contará de tres a cuatro sesiones. Una se hará el 3 de marzo a las doce y media. La semana que viene se realizará una sesión de creatividad con Joan Raste y Indud. El 17 de marzo, si es necesaria, se realizará una sesión de filtrado de ideas, pero de momento la sesión estará en stand-by. Si se llega a realizar, se confirmará antes a través de correo electrónico. El 7 de abril, a las doce y media, se hará una videoconferencia con el equipo de SEAT para aclarar dudas. El 19 de mayo, a las doce y media, haremos una sesión de equipos de Aitex UPV para aclarar dudas que hayan podido surgir. Luego, el 2 de junio, a las doce y media, será la semifinal en Aitex. Y para terminar, el 16 de junio se celebrará la final en las instalaciones de SEAT en Martorello. Ahora vamos a dar paso a María José López, representante del Departamento de Tecnología de Materiales Textiles, dentro del área de calidad de SEAT Cupra. Un aplauso. Quiero felicitar tanto a la universidad como a Aitex por haber tenido esta iniciativa de lanzar el reto, el reto dentro del marco de colaboración con SEAT. Realmente en SEAT estamos muy satisfechos, muy contentos realmente que hayáis pensado en nosotros y de que podamos participar también en todas estas diferentes actividades. Como ya sabéis, o solamente sabéis, esta es la tercera edición. En las enteras ediciones salieron realmente propuestas interesantes. Vamos, ya estamos seguros que en esta también va a salir, seguro. Entonces, bueno, como sabéis ya, el tema del reto es la propuesta de materiales naturales y oreciclados para automoción. Y entonces también hemos de pensar que realmente es, a ver, estamos dentro de un mundo cambiante, donde los recursos, por desgracia, son finitos, ¿no? Entonces, hemos de pensar en nuevas propuestas de materiales para la aplicación, para la aplicación en concreto en el sector de la automoción, que es el motivo por el que estamos aquí. Entonces, el objetivo realmente es el tema de la sostenibilidad, hemos de decir si no, el tema de la sostenibilidad con objeto de reducir lo que serían las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por tanto, reducir lo que sería la huella de carbono. Entonces, en el 2022, previsiblemente, que hayamos ya un año de retraso, parece que se tiene que haber salido en el 2021, vas a leer una nueva directiva europea en la cual se va a regular el final del uso de los coches. ¿Esto qué implica? Esto implica a todos los fabricantes de automóviles, nos hemos tenido que poner las pilas, en pensar en alternativas para, en concreto, para la utilización de los materiales. Entonces, dentro de estos materiales, podría decir que habría como varias vías de actuación. Entraría sería utilizar materiales reciclados. Estos materiales reciclados pueden ser de varios porcentajes y pueden llegar hasta un 100%. Pero uno de los requisitos y la premisa que tienen que tener estos materiales es el de que han de tener las mismas características, las mismas prestaciones que los materiales, podemos decir, premium, que estamos utilizando hasta la fecha. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Claro, la calidad no tiene que estar mermada y el cliente no tiene que ver realmente que ha perdido prestaciones por los vehículos que están utilizando. Entonces, estarían por ahí decir los materiales reciclados. Otra vía también de trabajo sería que estos materiales sean reciclables, es decir, que es igual o incluso mayor, más interesante, porque quiere decir que al final de la vida van a poder ser utilizados, que van a ser utilizados en un posterior uso. Entonces, otra vía también de posible trabajo es, evidentemente, la utilización de materiales de origen natural. Puede ser desde fibras naturales, ¿sí? O bien puede ser también que sean, por ejemplo, de diferentes industrias, residuos, desechos de estas industrias, que puedan ser utilizados esas materias como aditivos en la composición, en la formulación de materiales. También se está alojando en esa vía. Entonces, bueno, dicho lo cual, creo que ya, bueno, y bueno, y para concluir, yo os animaría a todos a que os apuntarais al reto. Creo que realmente, pues, hay cosas muy interesantes que vete a saber en un futuro dónde pueden llegar. Y, bueno, que ahí está, por un lado, están estos premios tan interesantes, ¿no?, que son muy suculentos. Y, aparte, bueno, está la posibilidad de hacer prácticas en SEAT. Nosotros, como Tecnología de Materiales, ofrecemos una plaza para Tecnología de Materiales, pero también SEAT, en principio, ofrece siempre muchas otras plazas para diferentes departamentos. Nosotros, como Tecnología de Materiales, ofreceríamos una plaza. ¿De acuerdo? Y, bueno, y creo que he dicho lo cual, hasta aquí he llegado. Vale, gracias. Bueno, y por último, os animamos a que vengáis a participar en los retos. Es una oportunidad única para trabajar en equipo y conocer a los demás. Y, bueno, para poder preparar la siguiente sesión, tendréis que rellenar un formulario, el cual está en la diapositiva. Ahí también podéis encontrar todas las bases del concurso y si tenéis alguna duda. Os esperamos el próximo día a las doce y media en el mismo lugar. En caso de que haya algún cambio, se os informará antes.